un sábado ganamos en casa, o sea que el domingo libre yo estaba en una manera muy bonito, muy lindo, ese sueñito que estás mirando la tele te estás quedando ahí, me acuerdo que estaba así, teléfono, atiendo y era el presidente entonces el presidente estaba preocupado, el mismo presidente que sigue siendo día y me dice Martín, cómo está, esto, lo otro, tal, no, ayer jugadores salieron, qué sé yo digo, bueno, pero ganamos, digo, son jóvenes, cómo no van a salir, pasa Sebastián, una ciudad chiquita, 300 mil habitantes se enteraba todo el mundo, entonces, si no, pero, Carlitos, llevan tu agua bueno, pero, no pasa nada, tampoco, qué, toman algo, andan con alguna chiquilina, qué sé yo y dicen, no, pero, es mi sobrina al otro día, al otro día, al otro día le digo a Carlitos, Carlitos, ves la sonida, el rey, si no, no, yo sabía que iba a pasar yo sabía que iba a pasar no pasó nada, por cierto, no pasó nada un fenómeno, un fenómeno